al fin pero está pinzeado esto bien Acá llegó uno, el 11. ¿Dónde está? La trompada. ¿Lo clavó o qué? La travesita. Está bien. Acá llegó otro. Acá tiene una trompada también. No sea abusivo. Uno como encima, ¿no? Acá hay otro mío. Ay, me caí, ¿no? ¿La tiró? Sí, además está arriba, pero yo me caí fuera de ahí. Ya caí. Falta uno. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Dónde anda? Está ahí. Está por detrás. Ahora tengo yo. Me va a eliminar el man. ¡Ay! ¿Tiene la cabeza con los OCP? Puta, me está cayendo hermiga. Sí, hermiga de rato me cayó uno. El medio es cuarenta y orce. Pero qué. Llego de racha, ¿no? La ropa del día, loco. Me dio duro ese man, weón. Uy, hombre. Llegaron dos ahí. Un B1. Un B1, pero el otro me tiró por la espalda. Lo vi. ¿Denis tiró viene? Buena. Ay, este, madrita, mano. ¿Cómo no va? ¿Cómo no va? Ya tengo. Ah, no, no la quitaron. No, porque me voy a morir. Tengo hasta plata para comprar más. Compré una P90 y ya. Con cuatro glues y ya. P90 me sirve también para remasarlo. Tiene harta plomo. Lo empaté en kill. No, me hizo otra. ¿A quién? No, hizo otra, hizo otra. Uy, se ve, se ve. Están bonitos los colores de la escopeta con, con esta ropa. Subieron. Ay, aquí tengo uno, aquí tengo uno para darle. La zona de perra. Ahí están. A la ventana ahí uno. Están arriba. Separémoslo y matemos a uno. Porque hay uno ahí. Hay uno ahí en la entrada. Tumbé dos, tumbé dos. Ese barbaridad me tumbó a puño. Está ahí. Marica, uno me lo levantaron porque viene uno acá abajo. Ah, no, ahí está parado. Tiene una chimpa de arma. Y el otro men. ¿De qué salía parado o qué? No creo, Bruno. Y ahí está parado. Toma tu francazo, perra. Ahí está. Ahí está. Le di una mera tofumísima. Voy a cogerla acá. acá la ponzamos lo único que estamos matando a gente que no ha matado ni uno me tiró una boloma, me está horrible mani, ¿por qué lado están? no lo veo yo me tiro en la pared no lo veo 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 y no lo veo no lo veo Gracias.